buenos días a todos estamos en un nuevo episodio de Gertrude y Alex en nuestro camino por la Alcarria hoy estamos en el pueblo 18 Durón junto a unos amigos del pueblo Rubén y Sandra por el monte tras castillo llega un hombre hasta Durón lleva ya mucho camino entre espalda y corazón camina como un suspiro le loquea la razón dice llamarse Camilo y ser su pueblo padrón al hombro lleva el latillo y arremolque la ilusión por el monte tras castillo llega un hombre hasta Durón descubre Durón nuestro pueblo se asienta casi en el centro de la comarca de la Alcarria famosa por su rica miel a la orilla derecha del pantano de entrepeñas y al pie de un montículo rocoso llamado el castillo descubre este privilegiado enclave natural te esperamos pues mira estas son las casas de Durón hace un par de añitos que las construyeron y la gente viene el fin de semana a buscar tranquilidad naturaleza en veranito tiene piscina y los viajeros llegaron al Alba a Durón cuando ya se había cernido la oscuridad y las gentes de Durón nos acogieron con su amabilidad bienvenidos bienvenidos a Durón pues pensamos que esta es la casa más antigua de Durón porque en una de las ventanas dice 1796 puede ser que esta casa la haya visto Camilo José Cela y haya entrado y todo esta casa es muy chula es una de las más bonitas que yo he visto en Durón tiene una piscinita y en un lateral donde los niños siempre están en verano jugando y pasándolo bien tiene un montón de plantas y el patio como veis lo tienen súper bonito estamos viendo el ayuntamiento de Durón y podemos ver que es bastante antiguo sobre todo por las columnas y fíjense que las columnas tienen huellas de la guerra y este es el balcón del ayuntamiento parece ser que el cartel conmemorativo se ha quemado el sol no se puede leer nada y no sabemos ni siquiera si es el cartel entonces lo que hemos decidido es venirnos aquí al ayuntamiento de Durón y Sandra nos va a hacer la lectura del pasaje de Camilo José Cela en su libro ahí va Durón es un pueblo donde la gente es abierta y simpática y trata bien al que va de camino al viajero se le muestra curiosa e incluso amable es gracioso observar los distintos que son a tan escasa distancia unos de los otros los budieros de los durones en Durón la gente habla y ríe y se muestra propicia mira esta es una una fuente del año 1793 pero no debajo del caño la fuente sino en el agua misma nos hemos encontrado con un vecino de Durón que nos ha explicado algo muy interesante esta de aquí es la fuente de carlos cuarto es de 1793 como podéis ver y lo interesante es que aquí en esta esquina que ha habido José Cela cuando vino en su segundo viaje me dio la cabeza para refrescarse y entonces la madre del vecino pues vino con una toalla para secar la cabeza porque claro no podía ir mojado vamos por la cuesta del hospital al centro social la iglesia de Durón la parte lateral de la iglesia ah mira este es el centro social oh que bonito hola que estamos haciendo aquí mirar hemos venido al centro social a tomarnos una cervecita coca-cola una cañita aquí está Gertrude aquí estoy yo podemos venga al centro al centro pues estamos yendo a la iglesia de Durón hay que subir estas escaleras oh pero es muy grande la iglesia de nuestra señora de la cuesta es la iglesia del pueblo de Durón y es el edificio más representativo que está en la plaza principal del pueblo está situada estratégicamente y es el lugar más alto del pueblo y es el más impresionante para cualquiera de los turistas que vienen a este pueblo la iglesia fue construida desde mediados del siglo 16 hasta buena parte del siglo 17 en sus inicios el núcleo urbano de la villa de Durón se formó alrededor de la iglesia y se levantaron las primeras casas comunales es decir la casa consitorial la cárcel el mirador para la justicia y dos casas solariegas de las familias más antiguas del pueblo pues estamos en la plaza mayor de Durón y aquí hay una fuente a ver si dice el año pues no esta casa es de 1783 y tiene el escudo de la familia Jaramillo Moratilla mire esta es otra otra que tiene un portal importante miren esta se ve antigüen lo que estamos viendo es la cuesta de Maribaquera miren qué bonito eso ahí tiene a Don Quijote Sancho Panza y los molinos miren nos hemos encontrado otra fuente comprobamos tiene agua también igual que Camilo José Cela Alex se refresca la fuente y habiendo recorrido el pueblo de Durón con nuestros amigos Rubén y Sandra nos despedimos y si te ha gustado dale like y suscríbete hola chicos en este episodio hemos incluido tomas de dron que sin duda son uno de nuestros pluses lo que quiero compartir es que soy piloto registrado en la ESA y que cumplimos con todas las regulaciones además para saber dónde está permitido volar y dónde no utilizamos la web de en aire en aire drones os dejo el link aquí en la descripción ahí si ingresas un lugar puedes saber si está permitido volar si requiera un permiso o lo que tengas que hacer a continuación os dejo un pantallazo con la zona donde hemos volado y bueno chicos gracias por suscribiros